Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más en relación con Transformers y bueno, ahora les voy a mostrar imágenes de Red Alert de Siege World for Cybertron y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver esta imagen que es parte del catálogo de instrucciones de este Red Alert y bueno, y acá podemos verlo en modo vehículo, es un automóvil de escolta de bomberos, Cybertroniano que tiene una similitud con algún modelo de Lamborghini, recordemos que en Generación 1 Red Alert era un Lamborghini Countach que también era un vehículo de escolta de bomberos, bueno, y ahí podemos verlo con una figura pequeña de Prowl bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo de frente y con el modo vehículo de este Prowl pequeño encima de él parece que forman así como una especie de combinación a algo así bueno, acá podemos verlo junto a Prowl, también de Siege World for Cybertron y junto a Ratchet de la misma serie de juguetes bueno, acá podemos verlo, bueno, ahí podemos ver a Crosshairs, acá podemos ver a este Transformer el cual no sé quién es, ahí podemos ver a Ratchet, a Red Alert y a Mirage bueno, acá podemos ver, bueno, acá podemos ver a Ratchet transformado en una base de reparaciones y ahí podemos ver que está sentado Will Jack en él y está obviamente Red Alert bueno, acá nuevamente ya mencionado Mirage, bueno, acá está Mirage sentado sobre Red Alert y ahí, o sea, sentado sobre Ratchet y ahí está obviamente Red Alert bueno, acá podemos ver, bueno, acá Ratchet está acostado en una... bueno, acá Ratchet está transformado en una camilla de transformación y podemos ver que está acostado Will Jack y junto a él está también Red Alert bueno, acá podemos ver a este Red Alert con sus dos cañones en sus dos manos y su cañón de hombro bueno, acá podemos verlo junto a Prowl y junto a Ratchet bueno, acá nuevamente junto a Ratchet y junto a Will Jack bueno, acá podemos verlo junto a... acá Red Alert está junto a Ratchet, Mirage y este Transformer que como yo ya les dije, no sé cuál es bueno, acá nuevamente, acá está con Ratchet con este Transformer que no sé cuál es obviamente ahí está Red Alert y ahí está Mirage y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera, chao